El señor Secretario de la Lectura de la Cuenta. Señoras diputadas y señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Indicación del Ejecutivo al proyecto de ley que modifica la ley 19.712 del deporte en materia de definición de lo que debe entenderse por deportista de proyección internacional seleccionado de alto nivel y deportista de alto rendimiento deportivo. Oficio número 335 del director de la IND de Rancagua, por el cual responde el oficio 480, que dice relación con las condiciones en que se encuentra actualmente el centro de entrenamiento regional SER de la ciudad de Rancagua. Y respuesta de las siguientes municipalidades respecto de la consulta sobre planes comunales deportivos. Arauco, Calama, Calbuco, Juerarregue, La Serena, Temuco, Los Ángeles, La Florida, Linares, Paiaco, Puerto Natales, Puerto Alto, Puente Alto, perdón, Salamanca y Talagante. Pero además tenemos una nota del diputado señor Keitel para que la comisión solicite el acuerdo de la sala con el objeto de que se remita a esta comisión el proyecto de ley que modifique el decreto número 5142 de 1960 del Ministerio del Interior que fija el texto refundido a las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros para reducir el plazo de permanencia en el país que se exige para adquirir la nacionalidad. En el caso de los deportistas que indica, boletín 12.101-06, que actualmente se encuentra erradicado sin tramitación en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Esa es toda la cuenta, señores invitados. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Keitel. Gracias, presidente. Sí, referirme al último punto que nombró el secretario. Donde creo que, o me encantaría que se les pudiese dar algún grado de urgencia el día mañana, ya sea en las respectivas comisiones por donde podría pasar este proyecto, en donde para aclararlo de mejor manera, para los diputados presentes, hoy día la ley dice que después de cinco años un deportista extranjero podría pasar a nacionalizarse chileno en este caso. Tuvimos el caso hace dos años atrás de dos deportistas cubanos que fueron nacionalizados por gracia y la idea es que no sean nacionalizados por gracia, sino que sean, ojalá, a través de la ley. Entonces, lo que está proponiendo ese proyecto de ley que presenté es eso, es disminuir los años de permanencia en el país para que, ojalá, muy prontamente, ellos puedan tener nacionalidad chilena, no estar esperando cinco años. Bueno, prácticamente, es perder cinco años de entrenamiento y quizás eso limita muchísimo a tener las ganas de poder representar a este nuevo país en el cual ellos podrían nacionalizarse, que en este caso sería Chile. Así que, ojalá a quien corresponde y ojalá nosotros mismos, como parte de la Comisión de Deportes, el mismo ministerio, ejerzamos las presiones respectivas para que pueda avanzar este proyecto en las comisiones y en la Cámara de Diputados y los senadores para poder tener esto no como un proyecto, sino que como una ley definitiva. Gracias. Muchas gracias, diputado. Respecto al mismo tema, y si está la unanimidad de todos los presentes, vamos a emitir un oficio a la presidencia de la Cámara, lo cual nos va a obligar a que mañana, cuando se plantee en la sala, debemos estar todos atentos para poder entregar la unanimidad y poder defender este tema. Así que va a salir al oficio. Gracias. Listo. Ofrezco la palabra, me había solicitado la palabra la diputada Olivera. Sí, yo, presidente, bueno, sumarme a lo que dice el diputado Geitel y lo que dice usted también, mañana todos atentos para poder pedir este acuerdo. Bueno, mencionaron que trajeron indicaciones, bueno, yo también traje algunas, entonces no sé si la entrego antes o la entrego después, pero eso quería comentar sobre el punto. Después voy a puntos varios. Presidente, si me permite, además en la cuenta tenemos que agregar una nota en la cual se comunica que el diputado Sergaona reemplazará en esta sesión al diputado señor Fuenzalía. Muy bien, después de que he asumido como vicepresidente el diputado Fuenzalía tiene más rango, entonces muy bienvenido diputado Gaona, yo sé que va a ser un gran aporte al proceso de discusión acá. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, presidente. A través de la comisión quiero oficiar al Instituto Nacional de Deporte para consultar qué pasa sobre la realización de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales del año 2019. Este programa se ejecuta del 17 al 30 de mayo en Santiago y hay varios deportes que están dentro de estos juegos, el atletismo, el balonmano, el básquetbol, el enseñarrueda, el judo, el tacuondo, etcétera, etcétera. Estoy preocupada porque la fecha fue definida en enero del año 2018 porque se consideró que en julio y agosto los deportistas destacados están en Panamericanos, en junio varios los destinan a las concentraciones, además en el mes de junio está programado los Judehut. En julio los deportistas de educación superior viajan a Nápoles, en octubre están las finales de Juegos Escolares, Cristo de Redentor, en noviembre las finales de Educación Superior y Juegos de la Araucanía y en diciembre tienen el Sudamericano Escolar. Es preocupante porque si vienen todos los deportistas que se consideran para estos Juegos Nacionales, más los entrenadores, hacen un total de 4.324 personas que vienen, además de considerar a los voluntarios los jueces de la organización. La sede de los Juegos fue confirmada el 23 de diciembre del 2018 por medios de oficio, pero la información que me llega es que está todo retrasado. En octubre se realizaron las reservas de los recintos por medios de oficio, los cuales serían el Estadio Nacional, el Polideportivo del Estadio, la piscina y el Centro de Entrenamiento Olímpico. Hasta el momento no se han recibido los oficios que confirman la reserva por parte del Comité Olímpico de Chile. Hasta el momento tampoco se confirma el Comité Operativo Nacional, ya que aún no se confirman los funcionarios que estarán a cargo de las 14 comisiones de trabajo, tanto técnicas, alojamiento, alimentación, logística, de recinto, transportes voluntarios, comunicaciones, premiación y protocolo, cómputo y resultado, acreditación, disciplina, finanzas, seguridad y salud y jurídica. Al no confirmar los encargados de cada comisión, no se han podido iniciar el levantamiento de necesidades de cada una, lo cual debe ser considerada la base de las licitaciones. A la fecha no se ha realizado ninguna base de licitación, ni compra relacionada con los juegos. Al ser grandes compras, algunas de ellas se van a la Contraloría para toma de razón, lo cual puede tardar más de un mes. Además, deben considerar los tiempos que deben estar arriba en el sistema de compras y luego los tiempos para adjudicar. A la fecha hoy, para poder organizar todo, hay solo tres meses. O sea, estamos a más de mediados de enero, estos juegos son en el mes de mayo, por lo tanto, urge saber hoy día qué pasa con la realización de los Juegos Deportivos nacionales y paranacionales. Por lo tanto, quiero que a través del IND, o si la ministra nos puede adelantar algún aspecto sobre esto, sería bueno saberlo, por tranquilidad. Gracias. Señor ministro, ¿usted tiene algún antecedente respecto a lo presentado por la diputada Olivera? A ver, no quiero acá caer en ninguna exactitud, y sí que prefiero, porque no sé exacto, sé que han estado trabajando en las bases, pero no quiero acá, sí que prefiero que, está bien, que envíen el oficio, pero yo sí igual me comprometo a la diputada a poder levantarle la información igual informalmente antes para que tenga claridad. Sí, estupendo. Entonces vamos a oficiar en los términos solicitados por la diputada, con acuerdo de toda la comisión. Me sumo también a la solicitud, porque viene un proceso de juego súper importante, así que se oficiará al respecto. Ofrezco la palabra en varios. Pasamos a la orden del día, el objetivo de la sesión de hoy día tiene el de recibir a la ministra del Deporte, señora Bolín Cantor, para que ella ilustre respecto a los resultados de la encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte de la población de 18 años y más, publicado recientemente, y conocer las políticas que implementará esta Secretaría de Estado para revertir las cifras negativas que esta arrojó. Asimismo, requería conocer la carta GAN y los lineamientos generales del trabajo que desarrollará la Corporación Santiago 2023, encargada de organizar los Juegos Panamericanos de este año. Antes de darle la palabra, señora ministra, celebraré la gran votación de hoy día respecto a un proyecto en el cual estuvimos trabajando varios meses, que fue el proyecto de ley que obliga a tener un protocolo de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en todas las prácticas deportivas. Felicitar, creo que se desarrolló un buen trabajo de manera coordinada con una excelente también participación del ministerio, señora ministra, así que reconocer también el trabajo que desde el ministerio hicieron en apoyo a que saliera una ley, a mi gusto, bastante buena. Ahora la dejo a usted para que nos cuente respecto a la encuesta. Ahí sí. Bueno, primero partir también agradeciéndole a toda la comisión. Yo creo que efectivamente acá se hizo un trabajo en conjunto, donde todos dejamos de lado, digamos, nuestras ideologías, nuestros partidos y de verdad pensamos en el país. Yo creo que no hay duda que este protocolo va a marcar y un antes y un después en el deporte y además yo creo que va a servir de ejemplo para muchos otros ámbitos y quehaceres en el país donde esto va a ser de alguna manera un modelo a seguir. Así que creo que acá desde el deporte efectivamente estamos acá asumiendo un liderazgo que es importante. Bueno, y me voy ahora creo que es importante y por eso quería presentarles acá en la comisión los resultados que arrojó esta encuesta de hábitos y de actividad física. La verdad es que ustedes van a ver, las cifras son bien preocupantes. Yo creo que cuando uno ve que seguimos estancados en que 8 de cada 10 chilenos son inactivos, es decir, cómo vamos a generar más políticas públicas que nos permitan ir cambiando esta situación. Bueno, ¿quién me va a ir pasando acá o dónde está el...? Eso, me va a ir tú ahí pasando, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es la encuesta nacional de hábitos? Es un instrumento, ¿cierto?, que permite conocer los hábitos de actividad física y deportes de la población. Permite orientar políticas públicas. Esto, en el fondo, nos sirve de insumo, de cómo ir generando y cómo ir modificando ciertas políticas públicas para que podamos tener un impacto real. Y eso es, en el fondo, ajustar ciertos planes y programas. Nos aporta antecedentes para el estudio y todo lo que son las investigaciones académicas. Y permite también la trazabilidad de los datos. Eso es el Ministerio del Deporte quien llama, ¿cierto?, a la licitación. La Universidad de Concepción fue quien se ganó la licitación. Tiene representatividad nacional y regional. Y esta es una encuesta que tiene una profundidad bastante grande porque es una entrevista personal que se hace en los hogares. Por lo tanto, es muy distinta a las encuestas hoy día que se hacen online o vía teléfono. Es una muestra de 6.025 personas. Tiene un error muestral de 1,26%, lo que es bastante bajo cuando uno lo compara con otras encuestas. Y estos se tuvieron en terreno entre octubre y noviembre del 2018. Hay una terminología acá que es que la Organización Mundial de la Salud la cambió hace pocos años atrás, donde determina que una persona activa tiene que hacer 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos semanales de actividad física de intensidad vigorosa. Eso es un cambio con respecto a cómo se medía anteriormente, que eran 30 minutos tres veces a la semana. Si vemos acá después cómo se... la caracterización de la población, vemos que un 59% fueron mujeres, 41% hombres. Ahí pueden ver los niveles socioeconómicos. Como que se lee menos ahí, sí, que yo creo que en la presentación que tiene cada uno. Y después viene ahí por rango etario, vemos que donde fue más bajo fue en 70 o más, un 11,5%. ¿Cuáles son los principales resultados y los más relevantes? Vemos que un 81,3% es inactivo físicamente, es decir, que no cumple con estos requisitos que pone como evalúa la Organización Mundial de la Salud y solo un 18,7% es activo físicamente, lo que en realidad nos prende una luz de alarma importante. Ahora, hicimos también por primera vez acá un doble clic con una pregunta de quienes no cumplen con este parámetro de la Organización Mundial de la Salud, pero que sí hacen actividad física, tal vez en menor medida, y ese es un 15,1%. Y es ahí que es lo que nos dice que ese es un grupo donde sí nosotros podemos intervenir. Es decir, son personas que de alguna manera ya están conscientes de que es importante hacer actividad física, de ser activo, pero les falta un pequeño impulso, digamos, para poder cumplir con las exigencias. Después, si vemos la diferencia, ¿cierto?, de acuerdo al sexo, hombres y mujeres, también acá vemos que es bastante relevante la diferencia que existe. Vemos que mujeres activas es solo un 25,8% versus el 45% de los hombres. Por lo tanto, acá nosotros también tenemos que generar políticas que busquen cómo apoyar más a las mujeres. Y eso, lo que vamos a ver después ahí en la misma encuesta, tiene también que ver con la multiplicidad de roles que asumen las mujeres. Después, si nos vamos por rangos etarios, acá también es interesante ver que en el rango etario de 50 a 59 es cuando las personas están más inactivas. En el fondo, es como que durante, si uno ve, durante, digamos, el adulto joven, entre 18 y 19 años, la diferencia no es tan tan grande. Y a medida que va aumentando la edad, va creciendo. Y ya cuando llegamos a los 40, el salto ya es bastante significativo. Así, ahí hay algo que nos está pasando, que uno dice, ¿cómo podemos ir logrando lo que sucede, por lo menos entre los 30 y los 39, ir prolongándolo por más tiempo? El abismo es enorme entre los 50 y 59 y vemos que eso después va bajando. Y lo que vimos que esto tiene que ver ya sobre 60 es que la actividad física en los adultos mayores es más institucionalizada. Es decir, ahí los clubes, las municipalidades, las juntas de vecinos, cumplen un rol bien importante. Y después, si nos vamos a los sectores socioeconómicos, acá también, en el fondo, en los niveles socioeconómicos más bajos, de menores ingresos, acá la diferencia y la brecha es enorme. Entonces, acá también nos demuestra muy claro donde hay que poner mucho más el foco. Vemos que hoy día a nivel de ABC1, C2, es bastante parejo. Pero ya en el C3 empezamos ya a tener diferencia y en, digamos, en el E es abismante la brecha. Entonces, y también son grupos que están mucho más propensos después del día de mañana a tener enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, acá hay un grupo que necesitamos hacerle mucho más asequible el poder hacer, moverse, hacer actividad física. En el fondo, llevárselo al lugar donde ellos están y no esperar que ellos tengan que buscar las oportunidades. Si nos vamos a las regiones, acá también vemos que Arica y Parinacota es la región de mayor inactividad y es donde también eso también coincide, que es donde hay menor infraestructura deportiva. Y Valparaíso es la más activa. Y eso cuando conversamos con la Ceremi de la región, estuvimos analizando todos los programas que ellos tienen y ellos hayan desarrollado todo lo que es la actividad física en el borde costero con mucha potencia, con mucha fuerza. Desde el IND, desde la municipalidad y también, digamos, deportes que tienen que ver con los cerros. Y eso es lo que yo creo que ha ido generando, digamos, esta mayor actividad. Entonces, ahí también hay un modelo que tenemos que ir buscando cómo ir replicándolo en otras regiones. Entonces, después, si nos vamos acá a, en el fondo, cómo comparamos, ¿cierto?, la práctica de la actividad física ahora en un periodo de tiempo, los activos y los inactivos, vemos que desde el 2006 al 2018 hay un cambio, pero todavía nos falta bastante. Así uno ve que entre el 2015 y el 2018 estuvimos bastante, fue bastante, nos quedamos bastante estancados. Y acá yo creo que uno de los temas que es importante es que esto necesitamos que esté en los medios, en la agenda pública, en forma permanente. Es algo que nos ayudó. Yo creo que fue importante elige vivir sano, donde logramos, en el fondo, generar conciencia en la opinión pública y en los chilenos de que el hacer deporte y actividad física no solo tenía que ver con el deporte, con la entretención, con hacer una actividad, sino que tenía que ver con la salud. Estaba directamente relacionado con, en el fondo, poder prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso es algo que yo creo que los chilenos, en general, no lo teníamos incorporado hasta hace muy poco. Bien, después, frente a la pregunta, y esto acá también es interesante, ¿qué hace usted en su tiempo libre? Vemos que lo que va ganando es ver televisión. Así, hoy día, eso es contra, digamos, quién podría ser nuestro enemigo número uno en la pantalla, pero no en la pantalla, yo creo, del living de la casa, sino que es, en el fondo, la serie, es lo que tenemos, el celular, toda la serie, es todo lo que nos hace estar permanentemente pegado y sentado versus el practicar algún tipo de deporte o hacer actividad física. Y vemos que esa diferencia con las mujeres también es, las mujeres son, digamos, también las que ven más televisión. Acá lo vemos también en los grupos etarios, ¿cierto? Y acá, bueno, es bastante más, tal vez, a medida que va avanzando la edad, es más evidente que es más fácil, en el fondo, el estar sentado viendo televisión versus estar haciendo actividad física. Y el salto más importante también se produce a los 40 años. Vemos que ahí, a partir de los 40, en el fondo, los chilenos, de alguna manera, hasta los 40, logramos ser más activos. Pero nos empezamos a acercar a los 40, a los 50, y empezamos a convertirnos en chilenos más inactivos, y es cuando más expuestos estamos a contraer enfermedades crónicas no transmisibles. Donde, de alguna manera, el costo en salud, si lográramos que hicieran más actividad física, claramente bajaría en el uso de medicamentos, por ejemplo. Y después vemos acá, a lo largo de los años, cuando comparamos la actividad física, ¿cierto?, con el ver televisión, vemos que igual, al final, se ha mantenido una constante. A pesar, igual, vemos que bajó el 2009, 2012 y 2015, habíamos bajado de los 20, y el 2018 volvimos a subir, un 20,7. No sé si eso se puede explicar o no, también con la explosión de la serie, de los smartphones. En el fondo, la tecnología hoy día es cada vez más asequible. Después, seguimos indagando con mayor profundidad, ¿cuáles son las dos principales causas por las que no practica actividad física o deporte? Y vemos acá, esta es la lámina que sigue, la 17, es porque no tenemos tiempo. Vemos que más de la mitad de la población no practica actividad física o deporte por falta de tiempo. El porque no le gusta es casi un 13%, vemos que la edad tampoco es tan incidente. Y acá, vemos acá, esto acá son cosas que son relevantes, donde uno tiene que cambiar, porque no lo motivaron en la escuela o colegio. Entonces, ahí hay un punto donde nosotros tenemos que trabajar. Vemos que los recintos no es algo que lo consideran y lo vamos a ver más adelante para ello fundamental. Si esto mismo ahora lo vemos en mujeres y hombres, ¿cierto? Vemos que en las mujeres, una de las causas que nos deja de, que es importante, que es un 16,2%, es el nacimiento de un hijo. Entonces, ahí también es ver cómo en el fondo se apoya a la mujer en todo ese periodo. Después vemos en el caso de las mujeres la integración al trabajo, no es un tema, sí lo es para los hombres, donde hay un 18,4% que deja de hacer deporte al momento de integrarse al trabajo. Entonces, ahí también hay otro espacio que es importante trabajar, que es cómo incorporamos el deporte durante la jornada laboral. Yo creo que es donde pasamos la mayor cantidad de horas. Y después al dejar al colegio, eso también ahí es bien relevante. En el fondo, las mujeres, un 21%, dejó de hacer actividad física una vez que dejaron el colegio. En el caso de los hombres, es un 13. Entonces, si vemos en el caso de la mujer, el nacimiento de un hijo y el dejar el colegio, el dejar en el fondo cuando una vez que salen del colegio, son dos puntos bastante relevantes con relación a si hace o no hace o permanece en la actividad física después de, obviamente, la falta de tiempo. Y después, si vemos acá, frente a la pregunta de transporte, en relación con su lugar de trabajo o estudio, ¿usted se dirige o se traslada principalmente en...? Vemos que caminando es un 11,2% y en bicicleta un 4,4%. Ahí también hay un espacio que nosotros deberíamos aumentar. Así, cuando uno se plantea para la próxima encuesta, nosotros, acá yo creo que es uno de los puntos más importantes porque el caminar es algo que todos lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo buscamos? y generamos esos espacios para lograr esto. Después, y esto también acá, hicimos el análisis con respecto a los recintos. ¿En qué tipo de recintos deportivos, recinto público, club privado, practica algún deporte o actividad física? Miren acá, un 39,6% en espacios abiertos, calles, plazas, sitios, eriazos, etcétera. Y eso si pescamos en parques urbanos, que es un 10%, llegamos casi a un 50% de la población que practica actividad física en deportes públicos y abiertos. Para nosotros, esto fue uno de los puntos más importantes porque significa que es ahí donde tenemos que ocuparnos de dotar los demás talleres de infraestructura tal vez más liviana y muchas veces estamos solo pensando en que para hacer deporte tenemos que generar infraestructura. Y esto nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es generar actividad en los espacios que estén en los barrios. Tenemos que de alguna manera decir esto no es que vamos a lograr que la gente vaya al gimnasio. Lo que tenemos que hacer es que la actividad esté en las parques y en las plazas y que esos parques estén iluminados, que cuenten con una infraestructura liviana para poder que se puedan desarrollar, digamos, todo tipo de talleres. Y después acá también nos muestra otro dato que es revelador cuando les preguntamos si lo hacen por cuenta propia o si lo hacen asociado, cierto, a un club o alguna asociación digamos deportiva. Y acá también vemos que la gran mayoría si ustedes se fijan acá en los grupos etarios, la gran mayoría salvo ya sobre 60 es todo por cuenta propia. Por lo tanto, acá uno dice el tema del deporte, de la actividad física está asociado a espacios públicos, abiertos y por cuenta propia. En el fondo es, digamos, tener una oferta que sea atractiva para que las personas puedan acudir en forma simple. Y vemos que a medida que aumenta la edad sí cambia eso y necesitan de un club o de una asociación deportiva o de la municipalidad que canalice la actividad. Frente después a la pregunta en qué tipo de recinto deportivo practica deporte o actividad física, acá ya cuando lo comparamos, cierto, en el 2015 y el 2018, vemos acá que fue aumentando, cierto, el uso de servicios públicos en espacios abiertos, calle, vemos que eso aumentó considerablemente entre el 2015 y el 2018. Y yo creo que todo eso también va obedeciendo a toda esta política que se ha ido desarrollando de más parques, poner las máquinas de ejercicio. en el fondo no había, digamos, no se había generado todavía esa cultura de que el deporte se puede tomar las calles, las plazas y los parques. Y en eso hoy día ya hay más conciencia ciudadana de que es posible, de que están para eso. Independiente de si practica actividad física o deporte, si usted tuviera que realizar alguna gestión para mejorar el servicio deportivo en su comunidad, ¿a qué lugar cree usted que debería dirigirse? Y vemos que la gran mayoría, un 83,6% dice la municipalidad. Por lo tanto, esto nuevamente nos reafirma que para las personas el contacto del día a día es la municipalidad, después las juntas de vecinos y después el IND. Y después ya mucho más abajo vienen las federaciones, el Ministerio de Salud, la empresa, el Ministerio de Educación. Por lo tanto, es ahí, es en el mundo municipal de las juntas de vecinos donde tenemos que preocuparnos de que toda la información esté disponible. Si acá, frente a si las personas han pertenecido o no a alguna organización deportiva, vemos que es alto los que nunca, un 83%. Entonces, eso muestra hoy día igual el, de alguna manera, que es el motor individual el que lleva a las personas a hacer actividad o no. Esto siempre hay que pensar esto en forma mucho más recreativa. Acá estamos hablando del deporte, digamos, la cosa más totalmente masiva. Y cuando le preguntamos cuál es el motivo más importante por el que se ha hecho miembro de una organización deportiva, un 23% porque te enseñan a practicar deporte o actividad física correctamente, un 16% porque puedes relacionarte con muchas personas y un 12% porque es la mejor manera de hacer deporte con regularidad. Entonces, acá también hay un espacio de mostrar los beneficios de ser parte de un grupo porque en el fondo es incipiente, pero ahí también yo creo que es un mensaje que uno puede, hay que empezar a reforzar. Y después esto también acá, esta última es interesante cómo ha cambiado la percepción. ¿Qué lugar cree usted que ocupa la actividad física y deporte en las prioridades de nuestro país? Si vemos en el 2009 era solo un 28%, el 2012 un 42%, 2015 un 41% y el 2018 un 48%. Yo creo que eso hoy día también es importante destacarlo que hay una noción que el deporte es importante, que es necesario y eso yo creo que lo tenemos que aprovechar, sobre todo en esta comisión pensando hoy día cómo el deporte es una de las herramientas más importantes en términos de integración social, reinserción social, movilidad social y como digamos uno de los puntos importante para mejorar la calidad de vida de las personas sobre todo mirando hacia el futuro en que cada día estamos viviendo más años. Así que esos son los puntos más importantes de esta encuesta de actividad física yo creo que va a ser bastante iluminadora respecto de los puntos donde hoy día nosotros tenemos que enfocar sobre todo lo que es el deporte recreativo y masivo el tema de las mujeres el tema de los espacios públicos el tema del cuenta propia en el fondo cómo las personas ellos mismos toman la decisión de empezar a hacer actividad física el tema laboral y sobre todo acá el tema que esto no tiene relación y lo vimos acá con los ingresos que en el fondo para hacer deporte yo necesito recursos esto nos demuestra que no son los recursos los que tienen que estar ahí sino que cómo buscamos el tema de la falta de tiempo que es lo que hoy día la gran mayoría los afecta dice no hago deporte no hago actividad física porque no tenemos tiempo entonces como eso logramos ir cambiando de a poco esa realidad y con esto termino porque yo creo que es un buen ejemplo que me tocó a mí personalmente verlo a través del IGE Virsano en Estados Unidos es empresas que en forma voluntaria le piden en el fondo le exigen a sus trabajadores que hagan 30 minutos diarios de caminata y les asignan horarios y lo que hicieron ahí también es mezclar los distintos departamentos de la empresa entonces lo que se logró ahí además que se conocieran distintas áreas que además generó después muchos proyectos y fue una sinergia muy positiva para toda la empresa entonces desde las 9 de la mañana u 8 y media hasta las 5 de la tarde a cada uno le tocaban esos 30 minutos de caminata y de ahí surgieron contaban muchos proyectos interesantes que fueron aportando intersectorialmente creo que políticas como esas son temas que nosotros queremos empezar a abordar y que por el momento yo creo que requieren no de una ley sino que un llamado y la voluntad de las empresas a sumarse en esto muchas gracias muchas gracias presidenta me ha solicitado la palabra primero el diputado Keitel el diputado Alarcón y el diputado Gaoni y el diputado Rentería en ese orden gracias gracias presidente agradecer a la ministra y a su equipo por la presentación la verdad que hay cifras realmente que son alarmantes yo trato de ver siempre más el vaso medio lleno así que pienso que las cosas van a ir cambiando yo agradezco el esfuerzo que ha hecho este gobierno por que las cosas vayan mejorando cambiando yo creo que el deporte y ahí no sé si discrepo o no con lo con el cual es la importancia que ve la gente que tiene el deporte yo creo que lo ven como importancia pero siempre van a haber otras prioridades antes del deporte es más que nada de palabra el decir que es importante pero en el momento de ejecutar las cosas creo que los gobiernos de turno realmente nos van dejando un poquito de lado por su intermedio presidente bueno y algo yo también le comenté a usted reciente al respecto pero comentarle a la ministra que yo creo que es súper importante más allá de depender de los recursos propios que tengamos como país que estén destinados hacia el deporte yo creo que es súper importante hacer ciertas alianzas estratégicas con otros ministerios justamente yo entregué el último mes dos proyectos que van súper de la mano con las mismas cifras que nos acaba de dar una va en relación a que yo creo que es algo que es casi más importante que la práctica del deporte que es la parte de la alimentación hoy día sabemos que estamos claros que Chile es un país que se alimenta mal que está el mito de que si la comida saludable es más cara entonces creo que hay muchas cosas que a través de la ley de etiquetado criticaba por uno alababa por otro yo creo que tenemos que enfocarnos harto en que el ministerio de salud en este caso también nos apoye creo que es importante hacer deporte yo siempre pongo el ejemplo que podemos ser un Ferrari entrenando pero si no le echamos una buena benzina difícilmente vamos a andar entonces la comida y es principal dentro de ese proyecto de ley va principalmente en que en todos los restaurantes y expendio de comidas y de bebidas venga identificado correctamente el porcentaje de calorías que estamos consumiendo en cada alimento educar y concientizar a la gente a que no solamente elijan el plato de comida por el valor del plato sino que también por las calorías que trae y creo que eso nos va a ayudar muchísimo a poder tener una sana alimentación y ojalá en conjunto con la actividad deportiva como tal por otro lado con el ministerio del trabajo creo que también tomándome las palabras finales que usted dijo de cómo motivar a la empresa y ojalá no sea en base a algo voluntario yo creo que tiene que ser por ley en donde se le obliga a la empresa en que den el espacio necesario para que los empleados los trabajadores puedan hacer deporte en horario de trabajo no antes ni en el almuerzo porque el almuerzo es para almorzar ni después porque ahí es cuando la gente da el principal argumento que dice no tengo tiempo yo termino de trabajar y me quiero ir a mi casa a estar con mis hijos antes imposible me traslado dos horas en micro a la gente entonces eso es complicado entonces es hacer cierto también lo presenté como proyecto de ley la semana pasada así que me encantaría que los tomaran entre todos y les diéramos fuerza ya sea en la comisión de salud o en el ministerio también con el ministerio del trabajo y seguir avanzando por ese lado que tienen que ir de la mano no depender de los recursos que ya son escasos en el deporte ya sea competitivo o masivo y que nos vayamos apoyando de otros ministerios que muchas veces siten las lucas el ministerio de educación también puede hacer mucho en apoyarnos entonces era eso quizás me alarguemos de la cuenta pero existen proyectos que están ahí ahora pendientes de que los tomemos en cuenta y que podamos ir de la mano en base a todas las estadísticas tan graves que se acaban de dar y que son de verdad que alarmantes gracias diputado de alarcón ministra vamos a agrupar tres preguntas para que después le damos la palabra a usted la verdad sin tratar de ser ofensivo me aburrí muchísimo con la encuesta porque no veo ahí un aspecto que involucre al cuerpo y también la cabeza y el corazón o sea hacer un ejercicio involucrándose en la emoción que tengo y en los sistemas de la cabeza es distinto y esto viene de que en Japón o no sé si en Japón o en China hay parques destinados a que la gente entre a andar al revés cuando tú andas al revés estás ejercitando el cuerpo pero también hay cuestiones neuronales que están funcionando y si yo voy con mis hijos o voy con mis nietos se va a convertir eso en algo interesante la sumatoria de que no es solamente el cuerpo que también la emoción y también los aspectos neuronales es interesante no solamente convertirse en una máquina en hacer tiburones o algo así porque no resulta muy extractivo y uno lo puede hacer así pero no es extractivo cierto que hace falta la creatividad y basta con poner una plaza por ejemplo toma una plaza que quiere decir aquí solo se anda al revés y va a ser atrayente como esta cosa entonces eso que involucre a más a más aparte del intelecto aparte de la emoción las neuronas el cuerpo esa cosa ese ejercicio que es más interesante es lo que yo echo de menos porque yo soy un tipo de 73 años y no me entusiasma ni uno de los deportes que veo ahí porque todos tienen el soldado y el tema de la competencia a ver si le gano al 8 pero esta cosa donde está uno funcionando en un parque de andar para atrás en un parque cangrejo donde uno puede ir con los nietos y ahí solamente se puede andar para atrás me parece atractivo o sea la creatividad aquí o esas cosas que esas culturas milenarias del oriente hacen ya donde no son costumbres personales sino que son costumbres sociales como en China cuando salen todos a comer con su con su cuenco de arroz todo en la calle comiendo todo en la calle todo en la calle de repente en las plazas andando para atrás veamos un poco esa mirada yo echo de menos esa mirada perdonen que es mi condicionamiento que me gusta el tema creativo pero eso es lo que quería decir perdonen si fui de repente medio ofensivo muchas gracias diputado Larcón el diputado gana pedido la palabra también bueno por encargo de mi compañero distrito el diputado Fuenzalía le quiero algunas preguntas respecto a la propia encuesta si esto está regionalizado estos resultados es interesante conocer si en alguna región se están haciendo mejor las cosas para evitar esto y poder hacer intercambio de experiencias en fin por lo tanto saber si eso está si esto está regionalizado o al menos si está por comunas principales de una mayor cantidad de habitantes no sé capitales regionales en fin también un poco no sé si ustedes han evaluado o si hay antecedentes o hay estudios que permitan determinar si los gobiernos regionales tienen definida políticas públicas políticas públicas regional respecto al tema del deporte lo hay por lo menos en mi región la política rural de desarrollo rural campesino la política de cultura para ver si hay también políticas deportivas regionales porque eso orienta también la destinación de recursos sobre todo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional respecto también de yo que me parece muy interesante lo que plantea el diputado Alarcón quisiera también tener antecedentes un poquito más cuánticos si me lo pudieran hacer llegar respecto por ejemplo de cómo estamos en kilómetros de ciclovías por habitante por región por comuna y si efectivamente los gobiernos regionales están orientando o el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está orientando una política de construcción de ciclovías pero que tenga cierto sustento científico en términos de por lo menos tener la cuantificación de ello y cómo estamos por regiones lo mismo las máquinas de ejercicio yo he visto que hubo un tiempo que proliferó la construcción de máquinas de ejercicio pero finalmente el entusiasmo dura los primeros dos meses y yo he visto en mi región donde ya las maquinitas están oxidadas ya no funcionan entonces también eso tener claridad de que no obedezcan esto a política o a una cuestión particular y una moda del momento a ver si efectivamente a través de la subdera porque esto se hace con fondo de la subdera si hay una política de gobierno una política pública precisa en esto porque no basta con poner máquinas de ejercicio sino que va que acompaña esas máquinas de ejercicio los metros cuadrados de multicanchas por región o de más que canchas de fútbol multicanchas para practicar distintos deportes y también cuál es el impacto de los cuantiosos fondos que destinan los gobiernos regionales a través del 2% de libre disposición estos fondos regionales para actividades deportivas que incluso hoy día está circuncrito y exclusivo para clubes deportivos es decir ninguna posibilidad de que esto por ejemplo en mi región estamos hablando de 1.200 1.500 millones de pesos anuales que hay para actividades deportivas pero está restringido a clubes deportivos con presionería jurídica y para actividades deportivas o sea esto no apunta para nada al deporte masivo entonces también saber cuáles son los resultados si hay medición yo imagino de la DIPRES ustedes tener antecedentes respecto de si está evaluado el impacto de la destinación de estos cuantiosos recursos a los fondos del fondo del gobierno regional eso perdóname un poquito lo desordenamos ministra pero la idea es poder tener un poquito más de antecedentes de la región y cómo enlazamos lo que se está invirtiendo si eso obedece a una estrategia de desarrollo regional obedece a una política pública si hay conexión entre el ministerio del deporte y los gobiernos regionales para destinar los recursos si hay conexión con la subsecretaría de desarrollo regional y si hay una articulación armónica de los esfuerzos y no son esfuerzos individuales aislados porque creemos que porque la encuesta no dice que estamos todos sedentarios entonces quisiera saber si se ha trabajado un poquito algo en ese aspecto muchas gracias le damos la palabra al diputado Rentería y después le damos la palabra a la ministra muchas gracias presidente ministra primero felicitarla por esta radiografía que hizo lo que está pasando hoy día en Chile a mí me hubiera encantado haberlo llevado más a la comuna porque en una región tiene una variedad de diferentes actores políticos especialmente muchas veces lo vemos lo que hace el consejo municipal que fue lo que me dejó lo que me tocó vivir a mí por lo cual lo estoy diciendo por lo que me pasó en mi momento hay veces que uno va a una comuna y ve que los gimnasios están todos cerrados y que por más que los alumnos quieran tener alguna actividad física no se lo abren porque tiene un costo de luz tiene un costo de una persona que tiene que cuidar tiene el costo de las duchas y se va más al tema económico que al tema social que va cumpliendo o los gimnasios simplemente hay gimnasios realmente extraordinarios pero también muchas veces lo encontramos cerrados lo que ha pasado con las plazas y los parques ha sido motivación muchas veces de grupos de jóvenes que muchas veces hasta en las áreas verdes que no son canchas de VI pero tienen su lugar donde juegan a la pelota y por eso que el proyecto que usted tiene del Estadio Nacional sería extraordinario poder abrir todo lo que son los parques y todas las infraestructuras que hoy día puedan ocupar los jóvenes y por otro lado el tema de las máquinas de ejercicio estoy de acuerdo con el diputado Gaona que en algún momento fue un voz bastante fuerte que significó que muchas veces los mismos vecinos peleaban a qué hora le tocaba a uno en relación a otro para poder ocupar las máquinas y con el tiempo eso fue perdiendo pero habían actividades como por ejemplo la zumba que significaba que veían la misma población las vecinas veían que salían 20, 30 la primera semana pero la segunda semana teníamos un montón de gente teníamos una calle completa llena de gente bailando y además que era un tema familiar porque tenía la mamá tenía el papá tenía los hijos iban los vecinos los amigos y se juntaba y se hacía realmente un tema una actividad física realmente extraordinaria que la estaban pidiendo desde los adultos mayores no había diferencia en nada sino yo creo que todos los que estuvimos en algún momento en la municipalidad nos tocó que eran actividades que eran bastante importantes y que significaba que socialmente cuando sale el amigo a hacer un deporte sale el vecino a hacer un deporte te incentiva tú también a salir a hacer el deporte cómo está ocurriendo la diferencia hoy día es que yo veo a mi hijo de repente que está jugando playstation o alguna actividad en la casa y se conectan vía satelital con el otro que está en la otra casa y no salen y juegan en grupo y la verdad que tengo hijos que son deportistas él se organiza con su grupo porque tiene su grupo amigo y cuando él no está su grupo jugando los otros grupos también lo invitan y empiezan a hacer un tema de sociedad yo creo que nosotros tenemos que no solamente tener políticas que vayan directamente a poder tener las infraestructuras para los jóvenes sino también una política de que ojalá pudiéramos unir asociativamente a todos los jóvenes para que tengan la información necesaria de dónde se puede estar con diferentes actividades ya sea en competencia porque se hizo un campeonato de X o de lo que sea en el momento o simplemente que los complejos se haya una revisión de que los complejos que está entregando el Estado o muchas veces la municipalidad o alguna organización que en verdad esté completamente abierto que tenga una obligación de que esté durante todos los días abierto y esto ¿por qué lo digo? porque muchos dicen que cerramos los complejos en la mañana porque los jóvenes después que salen de clase tienen la posibilidad de ir a hacer actividad pero cuando nosotros teníamos los complejos abiertos en la mañana iban los adultos mayores habían personas que iban a pesa y que iban en horario diferente a los otros iban al almuerzo y en la noche generalmente iban los más jóvenes que eran los que iban saliendo del colegio pero había un tema de variedad de todas las edades según el horario que cada uno le acomodaba otros que la verdad que en vez de no tenían trabajo pero una manera de sacarse el estrés que tenían era ellos iban a los horarios que menos gente iba y por eso que iban generalmente a la hora que estaban todos trabajando estaban en las actividades de educación yo creo que hoy día tenemos que tener una política más asociativa en el sentido de que ojalá que podamos unir a gente que puedan activer en diferentes actividades yo por qué lo digo en forma comunal porque hay comunas por ejemplo como Linares que a mí me tocó que son amantes del voleibol y todos juegan voleibol entonces hay que darle más incentivo al voleibol en Valdivia el básquetbol entonces puede ser que Valdivia se le ponga más énfasis en que ojalá la actividad del básquetbol sea fuerte y que la infraestructura se maneje en eso pero muchas veces tenemos que hay actividades que hay comunas que no tienen una mezcolanza y al último no se hace nada no se hace una inversión fuerte en esos jóvenes gracias ministro señor ministro y después continuamos con la siguiente ronda de preguntas lo primero es efectivamente la encuesta ahora tiene la bajada regional estamos esperando los resultados a fin de mes ya los deberíamos tener así que una vez que tengamos esa bajada regional también se las vamos a venir a presentar y así que viene el doble clic región por región después lo otro es que si existe una política de actividad física de deporte región por región es algo que nace de el plan nacional de actividad física y deporte que viene y se empieza a desarrollar en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet y que nosotros lo que estamos haciendo es continuando eso así que acá también lo quiero destacar que acá no es que se hizo borrón y cuenta nueva y partimos con una política nueva al revés es una política que está bien hecha está bien pensada y por lo tanto lo que acá se hizo es continuar con el desarrollo de esa política y justamente se está terminando toda la fase que todas las regiones cumplan con su política algunas les ha faltado y eso también desarrolla la política comunal así que esto es interesante porque en el fondo está la política de la región pero después la política comunal y eso tiene que también ser digamos da los lineamientos para cómo se tienen que focalizar también los recursos regionales de ahí en el fondo los recursos que requiere cada región perdón cada comuna entonces eso también nos va a permitir focalizar mucho más dónde están las necesidades de cada una de las comunas porque esto al final no se puede abordar con una mirada solo macro desde arriba desde lo nacional entendemos que acá también desde el clima desde la cultura desde un desarrollo histórico del deporte las regiones son distintas y eso yo creo que es justamente lo valioso y lo que hay que rescatar nosotros vamos a venir a presentar a fines de marzo a Prox el catastro de infraestructura que hicimos todo un estudio que se llama el plan 346 eso es de infraestructura pública y privada y en qué condiciones está yo creo que eso va a ser muy relevante porque nos va a permitir tener con mucha claridad donde hoy día hay comunas que no tienen infraestructura y con lo cual hay que darle prioridad a aquellas que a lo mejor tienen mucho más de lo que tienen otras y nos va a permitir trabajar en esta sinergia en justamente ver acá tenemos una comuna que tiene bastante infraestructura pública y empezar a ver se está usando en su totalidad hoy día nosotros como lineamientos le hemos pedido a toda la infraestructura que dependa digamos de un ente público que tiene que estar abierta durante idealmente no voy a decir 24-7 pero por lo menos todos los días y hasta ojalá las 8 o 9 de la noche es lo que estamos haciendo con el Estadio Nacional y es lo que también personalmente me ha tocado pedirle a muchos de los alcaldes que tienen hoy día en sus comunas estadios de fútbol que en el fondo se construyeron con fondos fiscales y que es importante que esos estadios estén abiertos no solo para cuando juegan digamos los clubes sino que ahí hay un espacio enorme para que se puedan utilizar durante toda la semana entonces estamos ahí justamente trabajando en la apertura de esos espacios quiero tomar las palabras del diputado Alarcón porque creo que la creatividad es clave creo que nosotros para motivar inspirar tanto a los adultos mayores adultos mejores y a nuestros millennials necesitamos ponerle creatividad tenemos que ir más allá del deporte tradicional que es el voleibol el básquetbol el fútbol y todos los deportes que conocemos que yo creo que es importante que tengan un desarrollo porque eso sigue toda una línea de deporte de alto rendimiento pero hoy día hay un sinnúmero de deportes de actividad de prácticas que van naciendo y que tienen que ver con la misma creatividad de las personas como por ejemplo puede ser el parkour y eso también es importante darle el el espacio vamos a tomar nota para traer después eso ya va a estar el ministerio de transporte ver el tema de las ciclovías y tomo también el tema de ver porque no lo tenemos cuál ha sido la evolución de ese 2% de las subdere cómo se ha ido gastando de los FNR cómo se ha ido cuál ha sido el impacto que ha generado y cuáles han sido los destinos yo creo que ese es un estudio que se podría encargar y yo creo que también nos puede dar bastante información exactamente y por último otra de las cosas que estamos también dándole foco es a los talleres familiares buscar desde el IND se ha trabajado mucho desde el taller para mujeres jóvenes en movimiento adultos mayores y lo que hemos estado nosotros también trabajando es en talleres que sean familiares inclusivos que no estén dirigidos a un público objetivo específico sino que sobre todo en las tardes sean talleres abiertos donde a una clase de baile entretenido de zumba o de entrenamiento funcional o de yoga puede asistir la familia completa y eso yo creo que es un espacio señora ministra dos cosas lo primero es que informe a los diputados que el diputado le vamos a pedir que dirija la reunión en un ratito más porque de acuerdo a lo que dice el reglamento yo tengo ahora el médico ahora entonces ya le he informado a la ministra entonces tiene que dirigir el diputado el expresidente o el diputado más antiguo que se encuentra en la sala ahí lo define lo define el secretario ya lo segundo lo segundo si diputado lo vi espérenme un segundo lo segundo y no me puedo ir sin antes decir un par de cosas que me preocupan respecto a esto lo primero señalar mi preocupación respecto no no que a la política deportiva en general ya porque creo que hemos ido y hemos conversado respecto y no hemos centrado en el último tiempo la discusión respecto a lo que es la política estratégica para los los deportistas de cierto nivel ya a mí hoy día también me preocupa y la encuesta nos muestra que las políticas existentes en nuestro país en términos de Estado respecto a la actividad física han fracasado todas ya y allí tenemos un área que le corresponde claramente a deporte que le corresponde a salud que le corresponde a educación que le corresponde a trabajo en las cuales nuestro país ha fallado como país insisto no quiero poner el avión de algún gobierno porque esto trasciende a los gobiernos cuando vemos que un porcentaje tan alto de personas hoy día no llevan adelante ningún tipo de actividad física y si le sumamos cantidades inferiores sigue siendo bajo tenemos un 60% de personas que están practicando actividad o sea un 30% que están practicando actividad física bajo incluso las normas internacionales dice relación con que creo que es necesario ministra poder establecer un plan estratégico global respecto a la actividad física en general insisto quiero dejar el tema del alto rendimiento quiero dejar de lado la competencia y me quiero referir a este tema en particular y allí es necesario de acuerdo a los antecedentes que entrega esta encuesta poder establecer un plan estratégico urgente ministra y ahí yo creo que usted va a tener que liderar este proceso porque quien tiene a cargo este tema con todo lo antecedente que esta encuesta entrega yo creo que esta encuesta hasta el momento entrega varias cosas súper interesantes el tema del deporte por cuenta propia yo nunca me hubiera imaginado que el nivel de participación en los clubes es tan bajo es bajísimo o sea más del 90% de las personas no participan en clubes en ningún tipo de clubes ya entonces allí existe un punto el tema de la utilización de los espacios públicos en nuestro país y allí insisto ministra yo creo que este plan estratégico debe decirnos qué es lo que tenemos que hacer y establecer acciones deportivas concretas acciones de actividad física y yo retomo algo que se dijo en esta comisión cuando partimos trabajando como comisión que dice relación con el aumento de las horas de educación física en las clases hacer más efectivas las pocas hoy día hacer más efectivas las pocas horas de educación física que tenemos en los colegios que son de hora a la semana poder ver de qué manera lo hacemos más efectivo y aumentar porque necesitamos que los niños lleven adelante actividad física y lo último ministra la importancia y la necesidad de que la política comunicacional del ministerio del deporte también apunte con mucha 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 fuerza a este tipo de cosas la política la política comunicacional que desarrolla el ministerio de salud debe apuntar a este tipo de situaciones la política del ministerio de educación en el ámbito del deporte que tiene mucho por eso pongo el ministerio de educación porque el deporte escolar es importantísimo y siento que el ministerio de educación tampoco dice nada respecto a eso y allí es importante que la política comunicacional del ministerio no se centre a lo mejor en los grandes eventos porque está bien los grandes eventos requieren cierto nivel de apoyo comunicacional pero creo que aquí está la base de lo que es el deporte general en la medida que seamos capaces de incentivar a los niños a los jóvenes a los adultos que hagan actividad física de ahí también es un semillero para poder ir tomando talentos pero si no estamos fomentando la actividad física ¿cuántos Sebastián Keitel cuántos Erika Olivera cuántos Pablo Prieto se están perdiendo porque nunca han hecho una actividad física porque nunca la han hecho yo creo que el material lo tenemos es necesario llevar adelante políticas respecto a eso y lo último ministra esta política comunicacional y estos temas me encantaría también que las regiones se conozcan está bien que vayamos a conocer de manera pormenorizada lo que sucede en cada región en cada comuna pero por ejemplo mi Ceremi en mi región nunca lo he escuchado hablar en realidad nunca lo he escuchado hablar de muchas cosas pero además de este punto en particular nunca lo he escuchado hablar es que es así lamentablemente siendo un gran deportista pero en términos de difusión de la actividad física y deportiva es un actor absolutamente pasivo y secundario entonces también ministra motivarla para que a sus equipos de Ceremi que entiendan de que su función es relevar el deporte en general su función no es ser un actor pasivo que estar moviendo papeles en las diferentes regiones me enteré por la prensa la semana pasada que salió el plan estratégico regional de deporte de la región de los ríos usted cree que este diputado tenía idea o había sido invitado a alguna de las sesiones me enteré por la prensa de que efectivamente se llevó adelante el plan estratégico regional ¿ya? entonces si la autoridad no entiende y en eso la saco usted de aquí porque usted ha por lo menos mantenido un nivel de diálogo con nosotros súper fluido y debo reconocer que hemos logrado desarrollar grandes alianzas en orden a poner el deporte por lo menos en el ámbito que nos toca nosotros trabajar en el centro del debate pero siento que su representación en términos de los Ceremi de los directores regionales ha pasado a tercero cuarto quinto plano es decir insisto en mi región deporte no existe deporte desde la institucionalidad ¿ya? y ahí yo veo algo con preocupación y creo que para poder atacar los nefastos resultados de la encuesta nacional de hábito activa física y deporte del año 2018 es necesario que todos trabajemos en equipo yo creo que algo nos ha enseñado el deporte es que debemos trabajar necesariamente en equipo he dicho presidente ministra me pido la palabra el diputado Celi le pido al diputado Gaona por favor porque sí diputado ministra yo quiero pedirle disculpas porque no estaba en otra actividad no pude asistir a su exposición pero estoy leyendo la encuesta y quiero felicitarla porque existe un instrumento para tomar políticas públicas porque no puede ser ideas o creencias tiene que haber algunos elementos sólidos sobre eso tengo una leve no es discrepancia un leve acento respecto a lo que dice el diputado y la vaca a mí me preocupa la salud de las personas este país que tiene más obesidad infantil tiene más obesidad en general las mujeres tienen más obesidad que los hombres lo que es concordante un poco con los resultados que están acá que estamos mirando pero fíjese usted que es interesante esto que el grueso las personas más de la mitad de las personas dicen que no hacen actividad física porque no tienen tiempo y eso es un hecho no menor entonces si ese es el hecho porque la gente no tiene tiempo yo creo que hay que buscar estrategias para ocupar los tiempos normales las personas porque así como uno come o hace actividad tiene que obviamente hacerse un espacio para hacer actividad entender que esto tiene que ver con además de todos los aspectos todas las externalidades positivas que tiene ser deporte todas las endorfinas toda la alegría todo lo que se logra además la salud los elementos sanitarios que allí se logra son importantes pero más de la mitad dice que no tiene tiempo y fíjese usted que me parece interesante esto también que dice la encuesta que el 40% ocupa espacios públicos que no es menor lo encuentro muy interesante porque el 40% en teoría no requiere grandes otras grandes instalaciones sino que ocupa espacios públicos para eso y eso es una buena noticia así que uno lo mira o sea también tiene ahí que hay que hacer más ocupación de los espacios públicos en ese sentido y como decía el diputado Gabona se instaló una gran cantidad de máquinas de ejercicio pero sin monitores sin incentivos están ahí las máquinas ¿cierto? sin una una ayuda mínima ¿cierto? porque a lo mejor si tuviese un par de monitores y fueran circulando y le enseñaran a la gente la ayudase o la ayudara ¿cierto? para hacer a lo mejor serían mejores los resultados entonces yo encuentro que ese es un tema interesante pero también de la misma manera dice que un 15% ocupa su casa nomás entonces yo creo que son datos que hay realmente interesantes a mi modo de ver para elaborar una política pública adecuada pero hace poco tiempo el senador Chaguán hizo una propuesta de incorporar actividades físicas en las horas laborales cosa que existe en varios países del mundo yo encuentro que eso es una cuestión realmente importante realmente importante pero aquí también se mencionó y se mencionó una vez cuando estuvimos con usted en el ministerio la no ocupación real de las horas de educación física en los colegios o la forma inadecuada de la ocupación de esas horas físicas porque tener un 80% más del 80% con inactividad física siendo que están los colegios y ahí están una parte importante jóvenes y niños claro quiere decir que algo está pasando allí también que no se está haciendo actividad entonces yo creo que usted tiene un desafío gigantesco ¿cierto? yo he observado que usted tiene las ganas la decisión y eso es lo importante pero creo que estos datos que hay aquí permiten orientar súper bien una política pública adecuada cuando conozcamos por región ahí nos llevaremos más sorpresas todavía creo gracias presidente estoy un poco reiterativo con las ideas que me 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 llegan ya pero hace tiempo cuando empezamos a participar en el deporte siendo yo de la comisión de cultura plantee que falta el arte del deporte como los chicos que hacen gimnasia y después escriben sobre eso la poesía con respecto a eso el relato con respecto a eso la canción con respecto a eso yo sabía una única disciplina que tiene una novela y algunos escritos sobre el tema que es el ajedrez pero aquí si la persona no está haciendo deporte puede escribir sobre el deporte y eso lleva a la acción yo quiero insistir por no sé qué áfabes en que el tema de lo artístico aquí inclusive aquel gordito que escribe sobre el deporte lo va a llevar en algún momento por gusto por placer a intentar un deporte pero esa pata podríamos ponérsela al ministerio de educación o una concomitancia desde otro lado pero cierto que tienen que ir juntitas estimula el lenguaje crea realidades el escrito crea realidades con mayor razón eso quería decir muchas gracias gracias presidente felicitar a la ministra por este trabajo porque aquí hay harta dedicación las personas que hicieron esto requieren de mucho tiempo y es importante para nosotros tener la claridad de cómo está hoy día nuestro país de cómo están los jóvenes de cómo están las personas más adultas es importante también saber cómo se está trabajando región a región si me tiene un poco preocupada me hubiese gustado por ejemplo a lo mejor eso lo pueden tener para más adelante tener una encuesta similar a esta pero en los niños aplicada a los niños porque hoy día el grupo el grupo más complejo en cuanto a obesidad y a obesidad mordida también está en los niños en los menores de 8 años por lo tanto ojalá en el futuro podamos tener una encuesta parecida a esta pero llevada solo a los niños aquí hablaban de que las personas de 60 años son las que hoy día practican más actividad física claro yo creo que también tiene que ver con la conciencia que toman las personas ya después de los 40 años o sea está la voluntad las ganas pero también la conciencia de que toman para poder practicar y mantenerse bien el tema de los municipios yo creo que es primordial porque aquí hablaron de que hoy día casi el 40% de las personas que practican actividad física lo hacen en espacio abierto y es importante contar con el apoyo de los municipios yo sé que la ministra hoy día ha tenido mucho contacto con los municipios pero también uno espera que esas conversaciones en el futuro se ejecuten que tengan su tengan en el fondo su trabajo de verdad porque al final muchas veces no se encuentra con espacios parques plazas y que están tomadas por focos de drogadicción por focos de delincuencia y las personas lamentablemente estamos de repente en distritos que son bien complejos en donde las personas no se atreven a ir a los espacios no sé en verano a las 7 de la tarde a las 8 de la noche es súper rico salir a trotar o a jugar en las plazas y sin embargo hay muchas personas que no se atreven en cuanto al tema de las organizaciones deportivas yo recorriendo el distrito me he dado cuenta el distrito 9 me he dado cuenta que hay muchas organizaciones deportivas que están desinformadas y seguramente por eso tampoco motivan a otros u otros no se motivan a participar porque de repente hay mucho desconocimiento de cómo por ejemplo poder optar a lugares donde realizar actividad cómo se pueden ellos mismos autogestionar con su implemento el tema de las máquinas en las plazas creo que algo es súper importante pero claro yo creo que fue el boom y muchas personas a lo mejor se desmotivaron al no tener alguien que los pueda guiar es súper importante que alguien los pueda guiar y respecto de las personas que practican actividades de sus casas yo creo que si la mayoría contestó a la encuesta de que no practican actividad porque están viendo televisión quizás también a lo mejor en el futuro crear alguna especie de convenio con los medios de comunicación para que se pueda transmitir a través de la televisión cápsula las cápsulas son súper importantes y aquí voy a comentar algo que me pasa también a menudo de repente las personas me piden a mí que yo les envíe algunos tips de ejercicio uno graba un videíto y se los manda para que las dueñas de casos sobre todo que son las que siempre dicen que no tienen tiempo y con respecto al tema de educación creo que lo que mencionó adelante el diputado que es súper importante que aquí tiene que haber un trabajo interministerial es súper importante el trabajo que se pueda realizar con el ministerio de educación con el ministerio de desarrollo social el ministerio de salud estuvo cuando se presentó esta encuesta estuvo el ministro Santelice presente por lo tanto él muestra que hay un interés de parte del ministerio de salud y al igual que el diputado yo presenté un proyecto de resolución que tiene que ver con ojalá modificar la malla curricular y que dentro de la malla de la educación básica y media haya un curso o un programa de educación nutricional que se les enseña a los alumnos qué es lo que están consumiendo cuánto están comiendo porque de verdad que cuando uno crea conciencia no a los 60 años sino que cuando uno crea conciencia en los niños después y uno lo ve el Sebastián tiene sus hijos que son deportistas yo tengo los dos mis hijas mayores no son deportistas para nada porque me veían a mí correr pero nunca pude acompañarlas yo a ellas sin embargo a los dos más pequeños tenemos más tiempo para acompañarlos y es increíble la diferencia que muestran unos con otros en cuanto a la alimentación en cuanto al no tomar bebidas sino que tomar agua entonces yo creo que sí se puede crear conciencia desde que son muy pequeñitos entonces es importante que el Ministerio de Educación aquí también nos pueda colaborar a los que estamos en esta en esta campaña a lo mejor de poder crear esa conciencia y cambiar los hábitos de las personas en nuestro país Gracias diputada Gracias diputada Ministro por favor adelante Un último comentario nomás a raíz de el plan estratégico de cómo estamos abordando justamente lo que nos arrojan los datos y la información que nos arroja esta encuesta es decirle que uno de nuestros tenemos tres programas que son claves este año y que justamente estamos aprovechando todos estos datos para a lo mejor hacer digamos algunos reenfoques para poder generar justamente un impacto mucho mayor uno es el crecer en movimiento que justamente aborda todo lo que es el deporte formativo donde se trabaja en el fondo hacer una clase de educación física efectiva real se abordan todos los talleres deportivos y donde ahí además queremos incorporar también todo el tema también alimentación nutrición porque tampoco no lo podemos dejar de lado después está todo el programa de espacios abiertos que justamente lo que busca ahí es los talleres familiares el dotar a las plazas y a los espacios públicos de como digo yo de vida que estas máquinas no queden ahí al abandono sino que efectivamente sean lugares donde una persona sepa que de tal hora a tal hora hay tales clases y puede acceder libremente sin tener que estar inscrita sino que yo creo que acá lo importante y lo que busca espacios abiertos es hacerlo simple hacerlo asequible y lo tercero es promesas chile que es un cambio importante en todo lo que es el apoyo desarrollo y detección de talentos con un énfasis muy importante en las regiones y para eso se está trabajando y se le ha pedido desde la región porque ahí viene un levantamiento regional no desde el nivel central cuáles son los deportes priorizados de cada una de ellos donde de verdad hoy día ya hay un semillero incipiente esto ya estamos hablando del deporte más competitivo y que ese grupo sienta el apoyo el seguimiento el que se pueda evaluar y que eso esté absolutamente comunicado con lo que es el mundo federado y con lo que es el plan olímpico porque una de las cosas importantes que me ha tocado ir escuchando en regiones es lo abandonado que se sienten muchos de nuestros deportistas en regiones y teniendo a veces muy buenos resultados entonces ahí hay vasos comunicantes que hay que unir y eso debería producir un cambio y los centros elegir sano que justamente a lo que apuntan es a apoyar todo lo que es el deporte formativo apoyar en el fondo el deporte en las mujeres entonces ahí de alguna manera estamos dándole pudiendo desarrollar justamente las falencias que hoy día tenemos acá para poder ir revertiendo esas cifras y respecto a la inquietud de la de la diputada de la Erika la encuesta de los niños viene para el 2019 entre los 5 y los 17 años por primera vez vamos a evaluar las conductas y hábitos de nuestros niños yo creo que eso va a ser muy relevante para poder ver cómo tenemos que qué foco le tenemos que dar a nuestras políticas públicas para que de verdad logremos ese impacto porque yo creo que lo que ha ido pasando a lo largo de los años es que hemos hecho mucho ensayo-error entonces se hacen las máquinas se dotan las plazas de máquinas y después nos dimos cuenta que las máquinas no siempre se están usando entonces yo creo que esto hay que mirarlo con una mirada muy profunda para poder ir hoy día ya no ya no se nos acabó el tiempo de los diagnósticos y hoy día ya tenemos que implementar políticas que nos permitan generar impactos que sean concretos y en eso ese es nuestro desafío y ese es nuestro compromiso y eso estamos trabajando desde el ministerio muchas gracias ministra diputado Keitel me ha pedido breve intervención si gracias presidenta solo para por mi parte terminar aquí comentando en relación a algo que ha salido harto son sobre el área verde o los espacios abiertos comentar que bueno con la Erika somos del mismo distrito y algo que se caracteriza lamentablemente en nuestro distrito en las comunas que el espacio o área verde ahí son prácticamente centros de distribución de droga de delincuencia entonces no sé cómo pero que ojalá el ministerio pudiese trabajar también en manera conjunta no sé con otros ministerios o con planes comunales para que se trabaje en que podamos mantener esas áreas verdes libres de delincuencia que la gente pueda salir a hacer deporte de manera individual o ojalá en especial familiar sin tener el susto de que los puedan asaltar o puedan finalmente tener la peor experiencia de sus vidas y nunca más quieran hacer deporte entonces era tirar ese punto y también con todo el ánimo de no quiero generar ningún malentendido ni nada pero para mantener ojalá una relación cordial dentro de esta comisión sería bueno que por su intermedio presidente que ojalá diputado Larcón no vuelva a comentar que la presentación de la ministra es aburrida porque me parece que es una falta de respeto lo digo con con harto cariño que te tengo pero me parece que no es correcto eso lo presenta gracias diputado Keitel bueno diputada el ministro algo muy corto es decirle que no les nosotros estamos trabajando con muchos ministerios el crecer en movimiento lo estamos trabajando de la mano con el ministerio de educación eso era absolutamente clave para poder ir teniendo avances reales y en todo el tema de alcohol droga hemos estado también justamente con el senda y el punto tomado y estamos en eso porque creemos que justamente esos lugares públicos hoy día donde hay mucha droga y mucho alcohol es a través del deporte que uno lo puede reconvertir muchas gracias ministra bueno continuando entonces con el punto número 2 de la tabla de la sesión de hoy vamos a proceder con la votación con la votación en general y particular del proyecto ley que modifica la ley 19.712 del deporte en materia de definición de lo que debe entenderse por deportistas de proyección internacional deportistas seleccionados de alto nivel deportistas de alto rendimiento el boletín 11.959 guión 29 ofrezco la palabra entiendo que hay indicaciones diputada Olivera yo traje algunas indicaciones para que las revisemos respecto de la yo se las leo respecto de de los comentarios que recibimos hace una semana bueno la indicación todos tienen el comparado ¿no es cierto? diputado Larcón tiene su comparado diputado Celis ¿no? pero pásale este ¿no es cierto? Ricardo muchas gracias puede pasar el bien ahí tengo otro comparado yo Rolando Rolando pasa ese comparado que está ahí para pasárselo a Andrés Andrés ¿tienes comparado ahí o no? no toma por favor perdón eso ahí ya ¿usted lo lee o se lo leo yo? a ver entonces el proyecto de ley está modificando en la ley del deporte el artículo octavo que se entiende por deporte de alto rendimiento y de proyección internacional y hay indicaciones hay un texto del proyecto de ley que está en sus comparados cada uno los tiene y hay nuevas indicaciones le pediría yo a la diputada Olivera que nos pudiese explicar estas indicaciones no sé si hay más indicaciones aparte de la diputada Olivera hay indicaciones del ejecutivo partamos entonces con las indicaciones de la diputada mientras le saca un fotocopio a la del ejecutivo ya vamos entonces el diputado Olivera tiene la palabra sí presidente yo más que nada tomé todas las las opiniones que hicieron hace una semana atrás la comisión respecto del tema de la edad entonces estoy presentando aquí en la primera indicación eliminar la frase que tiene entre los 15 y 18 años que fue lo que sugirieron la semana pasada que el tema le da como que complicaba un poco después hay una indicación para incorporar en el ejercicio primero artículo único anterior al punto aparte lo siguiente incluyendo aquellos deportes no olímpicos porque también hablamos la semana pasada de los deportes olímpicos y también aquí en la comisión se preguntó qué pasaba con los deportes no olímpicos que en el fondo también tienen buenos resultados y que también son de proyección y después modifíquese el siguiente inciso tercero el artículo único bajo el siguiente tenor bueno y ahí no sé si lo puede leer el secretario pero más que nada eso o sea yo las modificaciones que hice fueron más que nada por el tema de la edad y el de deportes no olímpicos entonces son indicaciones al proyecto de ley si nos facilita para mandar a sacarle horoscopio esas son las indicaciones aquí los tengo le vamos a ah pero bien no sé si alguien tiene algún comentario de las indicaciones que ha planteado la diputada Olivera tienen comparado cada uno ¿no es cierto? en el fondo lo que plantea la diputada Olivera indicaciones al proyecto de ley es suprimir el primero una indicación para eliminar el inciso primero del artículo único del proyecto de ley la siguiente frase entre los 15 y los 18 años dejándolo abierto sin discriminación de edad esa es la primera indicación no sé si no creo que haya mucha duda porque entiendo que la semana anterior ya lo habían discutido después la indicación para incorporar el inciso primero al artículo único anterior al punto aparte donde dice incluyendo aquellos deportes no olímpicos o sea no quita nada de la indicación de lo que dice el proyecto de ley sino que agrega que se incluyen los deportes no olímpicos creo que tampoco si ya lo conversaron la semana pasada no le veo mayor complejidad después modifica el inciso segundo del artículo único bajo el siguiente tenor no sé si Erika nos puede explicar un poco diputada este es el deportistas de alto nivel es la definición de deportistas de alto nivel son aquellos deportistas que formen parte de la selección nacional aquí se elimina o sea suprime eso de mayores de 18 años se fijan alto nivel que formen parte de la selección nacional o paranacional y que hayan es un poco para hacerla congruente con las dos indicaciones anteriores y el deportista de alto rendimiento también es lo mismo es para eliminar el concepto de la edad básicamente es eso es para ajustar a las dos primeras indicaciones lo mismo pasa cuando se habla del deportista de alto rendimiento y el deportista de alto nivel en el fondo es la eliminación del rango etario que establecía el proyecto de ley no sé si el ejecutivo tiene indicaciones en este ámbito en este si no para ya ministro tengo mis dudas lo que pasa es que no tengo acá el documento entonces no sé cuál fue lo último y no y no tengo a Matías acá al lado a ver déjenme un minuto va a ser padre entonces no lo dejamos venir porque podía ser padre en cualquier minuto entonces porque tengo mis dudas la indicación voy a preguntar la indicación en la sesión anterior pues nosotros habíamos pedido que quedara más amplio y que no quedaran definidos los logros eso ya se cambió ¿cierto? ¿Diputada Olivera? Sí ministra la verdad es que yo aquí lo que estoy haciendo es sacar el tema de la edad y queda totalmente abierto y se apagó el micrófono y lo que hago en el en el en el segundo se apagó de nuevo en la segunda en la segunda definición lo que hago es agregar los deportes olímpicos no olímpicos perdón que que no estaban en el no están en el comparado pero el tema de la edad es lo que más hicieron los comentarios acá entonces se le quitó a todos a todas las definiciones el tema de la edad queda abierto a todos lo que nos preocupaba a nosotros es que acá queda que hayan participado los nombres de los campeonatos en el fondo campeonatos nacionales sudamericanos iberoamericanos en el fondo la propuesta nuestra la indicación era dejar eso más amplio y que eso quede de acuerdo a lo que hace la política de alto rendimiento que tiene que hacer el ministerio porque estamos pensando en una ley que tiene que perdurar en el tiempo y los tipos de campeonatos van cambiando pueden agregarse otros hay mundiales hay copas del mundo hay campeonatos iberoamericanos entonces es dejar eso de alguna manera que cada año así como en el PRODAR se tiene que determinar cuáles son los campeonatos más importantes entonces dejarlo más amplio en el sentido de aquellos que formen parte de la selección nacional en el caso de un deportista de proyección internacional aquellos que formen parte de la selección nacional de la federación respectiva y que participen en categorías deportivas anteriores a la categoría todo competidor ya sea convencional o adaptado y que hayan obtenido algún logro representando a Chile en torneos internacionales que de acuerdo a los criterios técnicos fijados en el Programa Nacional de Alto Rendimiento a que se refiere el inciso cuarto del presente artículo según corresponda sean considerados como fundamentales para el desarrollo competitivo en el fondo aludir al mismo Programa Nacional de Alto Rendimiento que está en la ley del deporte entonces ahí dejarlo en el fondo los campeonatos a los cuales uno debería digamos incluir o no respecto de si es proyección internacional porque a lo largo de los años este listado nos va a ir variando se van a incorporar van a cambiar establece criterios y no tantos requisitos exactamente el diputado Keitel tiene la palabra gracias presidente lo mismo que hablábamos la semana pasada en relación al mismo proyecto que hay presentado por su intermedio presidente la Erika en que en un momento la conversación se empezó a perder como el fondo del importante proyecto que en el fondo es identificar los tres grupos ya sea por cierta proyección de alto nivel y alto rendimiento y de alguna otra forma nos empezamos a ir al tema de la evaluación que tenía que hacer ya sea o el IND entonces se empezó a perder el fondo que estábamos buscando entre comillas simplemente identificar los deportistas en relación a qué grupo pertenecen de estos tres entonces yo entiendo y las modificaciones que hace la diputada son súper atingentes en relación a lo que se habló la semana pasada que era en temas de edad en temas de ver qué tipos de deporte porque en este caso se estaría incluyendo también a los deportes no olímpicos y también ver el tipo de competencia si se va a ampliar para todas o dejar algo quizás más general sin nombrar una a una para que quede bien amplia en no sé en lo que se puede el día de mañana quizás poder intentar quizás tergiversar algunas cosas que están escritas pero era eso y de repente el tema de cómo vienen evaluados por parte de 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 una organización un comité determinado que tenga el IND puede mezclar y confundir las cosas esto es simplemente es conceptual sobre tres grupos específicos de deportistas y no sé si es bueno hablar de del nivel deportivo que tengan ellos sino que no sé hay que encontrar eso pero sin perder el fondo de lo que la Erika a través de su proyecto pretende hacer tenemos la palabra a la ministra y después a la diputada Olivera no acá estamos de acuerdo en que es de lo conceptual y no es tanto un reglamento específico enorme sino que acá se nombraban los tipos de competencias en los cuales tenían que tener logros y lo que nosotros estamos proponiendo es que simplemente acá diga obtener logros internacionales y que después se defina en esta política de alto rendimiento cuáles son las competencias pero una cosa para no dejar en una ley los tipos de competencias que creemos que a lo largo de los años pueden variar pueden entrar o salir entonces y no requerir una modificación legal porque internacionales exactamente diputada Olivera por favor sí presidente sí yo entiendo a ver cuando yo hago la categorización por campeonato es porque más o menos lo que uno conoce dentro de lo que se categoriza los campeonatos o sea están los campeonatos regionales nacionales sudamericanos juegos sudamericanos juegos panamericanos juegos olímpicos juegos bolivarianos que de hecho hicimos el comentario la semana pasada de los juegos bolivarianos porque bueno ahora también se suman las copas del mundo entonces quizás para que no sea tan complejo en donde yo estoy incluyendo aquellos deportes no olímpicos quizás podemos poner incluyendo aquellos deportes no olímpicos y otros y quizás en el donde categorizo las competencias es poner el último que pongo juegos olímpicos de la juventud y quizás ahí agregar copas del mundo y otros no sé si es muy complejo eso o simplemente hay que dejarlo abierto o sea yo esto lo califiqué según el nivel de competición que uno conoce dentro de la mayoría de los deportes no sé si les parece si les reitero la indicación del ejecutivo la indicación del ejecutivo la indicación del ejecutivo dice agrégase en el inciso primero a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente oración el deporte de alto rendimiento es de interés para el estado por la función de representación del país que esta modalidad asume en competiciones deportivas oficiales internacionales por el incentivo que genera en la práctica de la actividad física y del deporte de participación social del conjunto de la población y por su rol como modelo para el desarrollo integral de la actividad deportiva del país donde dice competiciones deportivas oficiales internacionales ahí abarca todo lo que la diputada Olivera nos había señalado en su indicación después dice en la segunda dice agrégase el siguiente inciso tercero nuevo pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente sin perjuicio de lo anterior se consideran deportistas de alto rendimiento los deportistas y aquí vienen las definiciones los deportistas de proyección internacional no sé si usted puede explicar un poquito ministra qué es lo que se entiende por deportistas de proyección internacional deportistas seleccionados de alto nivel deportistas de elite y cómo conversa eso con el proyecto ley que ha presentado la diputada Olivera a ver en términos generales acá la gran diferencia con el proyecto es que sacamos los tipos de campeonato y quedan en el fondo tiene que ver con proyección internacional como está acá que son las categorías anteriores a todo competidor y eso te permite que sea sub 14 sub 16 sub 23 en el fondo todo todo lo que es deportista de proyección cierto convencional adaptado y que hayan obtenido algún logro representando Chile en torneos internacionales y ahí es donde viene el cambio en el fondo simplemente el logro representando Chile en torneos internacionales sin definir cuáles son todos esos torneos porque la verdad es que hoy día cada deporte y cada disciplina tiene una lista de torneos que va a ser enorme y que además va cambiando tanto en los olímpicos como en los no olímpicos sucede en el mountain bike sucede en escalada y que van cambiando y hay gran prix y hay hoy día la lista es enorme entonces es que para algunos deportes son los más entonces ahí vamos a entrar vamos a tener que entrar en un detalle para no dejar a nadie fuera que además en un proyecto de ley es complejo porque pueden ir cambiando entonces por eso que pusimos de acuerdo a los criterios técnicos fijados en el programa nacional de alto rendimiento que en el fondo se fija cada año cuáles son o cada dos años el listado completo de competencias que se consideran de logro internacional después cuando uno va deportista seleccionado de alto nivel son justamente aquellos deportistas que forman parte de la selección nacional o la federación respectiva y que hayan participado o representado a Chile en torneos internacionales es decir acá no se les exige un logro sino que son deportistas que hayan representado a Chile en el extranjero y el tercero los deportistas de elite son los que ya obtienen logros entonces esa es la diferenciación como lo propuso la propia diputada entre las tres categorías la diferencia principal acá es dejarlo desde un concepto amplio y que no entremos en el detalle en el tipo de campeonato porque yo creo que ahí además las probabilidades de que dejemos campeonatos afuera porque habría que hacer el análisis deporte por deporte de todos los campeonatos internacionales que existen y el número de países que congregan ok diputado Celis me había pedido la palabra señor presidente yo le encuentro toda la razón al ejecutivo a lo que ha señalado la señora ministra creo que la ley tiene que ser genérica porque si no esta ley va a haberme ser mucho tiempo uno no sabe cuál es y los programas deberán ser las definiciones tal vez específicas que señala la diputada olivera para hacer un nivel de distinción distinto de rango porque si no la ley se va a tropezar por sí sola yo creo que las indicaciones que hace el ejecutivo por medio de la señora ministra me parece que son absolutamente razonables gracias diputado diputada olivera bueno yo voy a insistir en en a ver la mirada que yo le estoy dando a este proyecto tiene que ver netamente tiene que ver netamente con lo que uno ve hacia el alto rendimiento entonces acá yo creo que están súper bien estipulado lo que dice el ejecutivo deportista de proyección deportistas seleccionados de alto nivel y los deportistas de elite y de hecho anterior a esto está la definición de deporte de alto rendimiento creo que dentro del alto rendimiento están estas tres categorías y por eso es que yo las divido porque y voy a insistir en el a pesar de que yo creo que falta un jurídico acá un jurídico acá pero creo que es importante de repente tener súper claro cuando uno ve la pirámide del alto rendimiento cómo se comienza y cuáles son los campeonatos que están dentro del alto rendimiento cuáles son los juegos cuáles son los campeonatos sudamericanos y por eso voy a insistir en decir que a lo mejor es bueno dejar a los deportes no olímpicos y además agregar todas las pruebas o competencias que estén dentro de los programas de deporte porque como dice el diputado hoy día efectivamente existen programas pero esos programas muchas veces no nos han dejado o no nos han dado toda la cobertura que uno espera como deportista este proyecto está pensado en que sea una base para que en el futuro se puedan presentar otros proyectos que tengan que ver con la protección hacia el deportista el ideal deportista no tiene esa protección entonces existen los programas existe la de Caprodar existen los reglamentos pero no está estipulado yo fui yo fui no está estipulado me están boicoteando ahí sí no está no está estipulado qué es lo que entendemos nosotros como deportistas de alto nivel como alto rendimiento y como el deportista de proyección y por otro lado recuerdo que hace una semana atrás porque acá se habla de la categoría anterior a la todo competidor y precisamente tampoco yo por lo menos no utilicé la palabra todo competidor porque la semana pasada hablamos sobre el caso de Ricardo Soto Ricardo Soto a los 16 años fue un juego olímpico entonces a los 16 años uno pudiese considerarse todo competidor como también podría decir un deportista de proyección entonces ahí también a mí me genera un poco de de duda diputado Ken tiene la palabra gracias presidente no sé me gustaría preguntarle por su intermedio al presidente la diputada Erika oye quería preguntar y de verdad no sé la información y quizás también pero si se han podido ver o al mismo ministerio se han podido ver qué es lo que dice la reglamentación internacional también realmente los buenos ejemplos los podemos tomar y adaptarlo a nuestro deporte a nuestro sistema que tenemos acá y creo que sería bueno verlo eso yo no sé si ya lo han visto por otro lado pueden haber casos específicos no sé de las mismas fuerzas armadas representantes de las fuerzas armadas no necesariamente son de la selección nacional de algo entonces de repente pueden haber casos que por no estar en la ley el día de mañana se pueden presentar un problema al respecto y no sean considerados otro tema estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos casos de deportistas o deportes la gimnasia artística donde las niñitas figuran antes prácticamente de los 18 años su edad competitiva puede ser de los 15 a los 18 donde está prácticamente su mejor rendimiento entonces qué pasa con ellas no van a ser nunca consideradas deportistas de elite por tener menor de 18 años entonces tenemos que tener claridad sobre eso yo entiendo el espíritu del ejecutivo entiendo totalmente el espíritu del proyecto de la Erika pero de eso se trata que estemos todos de alguna otra forma opinando y consensuando la máxima cantidad de cosas pero que no se nos escape nada porque como dijo la ministra esto queda y tiene que perdurar en el tiempo tratando de abarcar a todas las personas que hagan deporte independiente quizás de la edad no categorizar demasiado porque si no generamos una estructura que finalmente el día de mañana no permite que sean incluidos todos dentro de una manera lo más parcialmente posible no sé si diputada Olivera quiere complementar o responder a lo que consulta responder al diputado Keitel en realidad en la legislación internacional casi ninguna o sea prácticamente ninguna de las que hemos revisado se define el deportista de alto rendimiento se define el deporte de alto rendimiento pero el deporte de alto rendimiento no el deportista en sí y para mí eso es importante definir qué es un deportista de alto nivel un deportista de proyección y un deportista de alto rendimiento no lo que es el deporte porque eso lo sabemos todos entonces pero estoy súper de acuerdo que aquí tenemos que consensuar que tenemos que ojalá llegar al mejor a la mejor definición posible diputado Olivera la indicación del ejecutivo hace las definiciones de los deportistas y además define el deporte de alto rendimiento no sé si la ministra quiere agregar acá una cosa efectivamente se hacen todas las divisiones de cada tipo de deportista es decir que acá justamente el hecho de que se sacara la edad lo que define el deportista es su logro por lo tanto un deportista es de élite se obtiene un logro en una competencia olímpica es de élite porque lo define el propio campeonato cuando hablamos de proyección deportista de proyección se entiende que es un menor de edad que tuvo un logro en una competencia que es anterior en el fondo a una competencia juvenil o infantil podría ser pero claro pero no pero es que la edad ahí de todo competidor tú tienes deportistas menores que compiten depende sí que compiten en todo competidor Ricardo Soto compite en todo competidor y es menor de edad las gimnastas compiten en todo competidor pero es menor de edad así es cuando un deportista es de alto nivel le da para ser irrelevante porque compite al nivel más alto entonces creo que en la propuesta están claramente definidos y si uno mira en términos conceptuales el de proyección internacional es porque tiene un logro a temprana edad digamos sub 18 en categoría juvenil infantil el de alto nivel es aquel deportista que representa Chile por una selección nacional que aún no tiene el logro y el delit es el que tiene el logro y acá lo que la propuesta nuestra es dejar digamos en un documento que tiene que elaborar el ministerio el listado de competencias producto de que en los años van a ir cambiando y sobre todo porque las disciplinas van naciendo van cambiando y es importante que la ley pueda permanecer en el tiempo y no tengamos que estar pensando en una modificación a la ley cada dos años ok diputado Keitel algo más si no para tomar alguna definición si estando de acuerdo por su intermedio con la ministra entiendo las dos primeras partes el deportista de proyección el deportista seleccionado de alto nivel lo que me da susto y por lo que yo entiendo y comparto insisto que logro o quizás puede tener una doble lectura de que perteneciendo a la categoría todo competidor si es lo que me hace ruido yo entiendo que la categoría todo competidor pueden competir niños menores juveniles cadete pero uno tiende también a entender que la categoría de todo competidor es que me pasa que tengo la cabeza muy metida en el deporte de manera directa pero cuando uno aspiraba a correr por el todo competidor era voy a correr con los grandes con los adultos es un poco quizás el concepto que tengo yo que me asusto que se pueda interpretar de varias maneras como quizás lo estoy interpretando yo insisto estando de acuerdo con el ejecutivo pero quizás ese todo competidor se podría cambiar cualesquiera sea su categoría me da susto no sé si estoy de acuerdo no sé pero me da susto el todo competidor claramente el de proyección se puede hablar quizás por categoría en el deportista se lo mencionaba a alto nivel ya queda mucho más amplio porque en el fondo pero en este en particular al hablar de todo competidor no sé en el de atrás también está todo competidor no sé es solo una sugerencia y quizás estoy ahogándome en un charco pero lo hago como para tratar de encontrar un punto bueno yo creo que aquí tenemos la siguiente alternativa votamos indicación de de la votada se aprueba o se rechaza después tendríamos que votar si se aprueba ya no podríamos votar la indicación del ejecutivo se cabe y aquí yo veo que las cosas son más o menos similares entonces por lo tanto yo haría lo siguiente no sé si 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 no tenemos un acuerdo aquí daría un plazo razonable para que puedan conversar el ejecutivo con la diputada emocionante y a la vuelta del receso legislativo pudiésemos en la primera semana fijando este plazo de que la primera sesión de la vuelta del receso legislativo se vote este proyecto en particular y en general y en particular si es que no logramos ahora porque parece que las diferencias están entre lo que dice el ejecutivo y algunas cosas que están más complejas entonces si no tendríamos que votar indicaciones y si votamos las indicaciones de la diputada Olivera se caen las del ejecutivo y viceversa o presentaron una indicación completa perdón presidente yo le sugerí que realmente paráramos durante 10 minutitos para ponernos de acuerdo yo creo que hay apoyo transversal que queremos que resulte esto si no la vamos a tener que mandar para marzo creo que es importante para la rica quizás también irse a su descanso que vamos a tener todo en febrero sabiendo entonces de repente parar quizás sugerir parar 5 o 10 minutitos para ponernos de acuerdo entre todos eso receso por 10 minutos pónganse de acuerdo y nos volvemos a juntar no va a quitar pero no va a quitar pero no va a quitar para poder votar en particular en general y en particular en la primera sesión del mes de marzo imagino que hay tiempo esta semana la próxima para llegar en la semana de marzo el primer miércoles de marzo iniciada la legislatura para poder votar en general y en particular el proyecto bueno no habiendo más temas que dudar cierra la sesión